¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cualquier desperdicio te iliches! ¡Papel que vendan! ¡Ropa vieja! ¡Metales, maletas! ¡Maletas de cuero! ¡Mamá! 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 ¡Te lo empino de apinacate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nomás déjame vender esto! ¡Ayúdame! ¡Mamá! 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 ¡Papel! ¡Mamá! Ahora sí, ya estufas. ¿Con quién juego? Con este. ¿Qué pasó? Tú siempre me quieres agarrar a la delantera, ¿no? Con este, hombre. Órale. ¿Quién echa el volado? Pues yo mero. No, dame chance a mí. Órale, sale caliente. Órale. Pídele. ¡Aguilita! ¡Perdiste, perdiste! Perdiste, perdiste, carnal. Ahora con mis huesos. Órale. Pídele. ¡Aguilita, para no variar! ¡Ay! Volviste a perder. Es ni pedo. Voy a sacar uno de mis dichos. El que es perico, donde quiera es verde. Y el que es güey, donde quiera pierde. Y si me descuido, me lo muerde. No, eso no es el dicho. Pues es cierto. Miren, muchachos, miren, miren. Miren lo que va ahí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que va haciendo buches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Quisiera haceros... para estar dentro de esa concha, mamachita. Ya, chamego. Nada más que te comas este camarón, güey. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Se llevó el miedo, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Huele a su cena, eh! ¿Cuál a su cena? A su cena de anoche, güey. Ya te he dicho que no se nos juita la coche. Oye, hijo, cuando trajes policía, quítale el garrote. Sí, ¿verdad que fue? ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, no, si hay, si hay. ¡Ay, Jesús, me empuje! En alguna ocasión que no nos hemos visto. ¡Ah, se pasa, Ropano, chambear, hijo! Me volteo si no me da congestión. Bueno, ¿y qué pasó con el enfermo que ya se alivió? ¿Cuál enfermo? El curado. ¡Ay, de veras, de veras! El que llegue el último a la pulcata, ese paga. ¡Ay, de veras! ¡Páganlo! ¡Tres, lléganlo! ¡Eso no vale! ¡Espérate, hombre! ¿Qué traes? Te noto como nervioso, hijo. Pues, ¿cómo? No voy a estarlo. Tuve una impresión horrible. ¿De qué? Llegué a mi casa, entro a mi cuarto y veo a mi vieja, mi esposa, con un güey ahí en la cama. ¿En serio? Sí, tú sabes la impresión que yo sentí. ¿Tu esposa con otro? No, con el mismo de siempre. Pero dije, no, dos no aguanto. Sí, hijo de ahí. Entonces, ¿tabas como el güey ese compadre que dice el compadre? Dice, oye, compadre, ¿usted le llegó a la comadre antes de casarse? Dice, no, compadre, ¿cómo cree? ¿Y usted? No, es el otro, yo sí. Pero no sabía que se iba a casar con usted, compadre. ¡Salud, salud! No, 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 espérame, entonces, yo me siento a la fregada. Yo traigo una gripa de la fregada. ¿Traes gripa? Me tomé un cótex para la gripa. ¿Cómo cótex? ¿Cótex? Ha de ser un cóntax. Con razón se me atoró aquí rejacho, güey. ¡Ay, qué raspo todo! ¡Ya, hombre! Mejor vamos a hablar del gobierno. ¿Ya, pues, hay qué? ¿Y de quién? ¡Del gobierno! ¿Del gobierno? No, no, no. Espérense, muchachos. ¿Qué? Espérense. ¡Del gobierno de Uganda! ¡Uganda, pregada tu madre! ¡Muchachos! Ay, Karina, de veras que estoy desesperada. Ya no sé qué hacer. Mira, el dinero del carro ya me lo acabé. ¿Ve? Estoy empezando a vender los muebles. Ay, Dios mío. ¿En el plano? No sé qué hacer. Sí, estoy muy mal. Van tres veces en la semana que vienen a cobrarme la renta del departamento. Bueno, el teléfono están a punto de cortármelo. No he mandado dinero a la casa. Ya sabes que no quieren ni verme. Ay, por lo mismo. Ah, pero yo derrotada no regreso con ellos, ¿eh? Derrotada no me van a ver, fíjate. Ay, por si fuera poco ese maldito de Gerardo, que cada vez que puede me viene a sacar lana. Ay, Vanita. Ay, tengo que buscar trabajo de secretaria, de... Bueno, de lo que sea. No sé qué voy a hacer, Karina. Mira, manita, yo realmente de modelo no gano mucho. El trabajo no ha sido muy bueno últimamente, pero... Pero yo te presto. ¿De veras? ¿En serio? Ay, muchas gracias, Karina. Solo que es hasta dentro de dos o tres meses. Ay, Karina. ¿No te sirve, eh? No, sí me sirven. Muchas gracias. Lo que pasa es que dentro de dos o tres meses voy a estar con los pelos parados gritando por la ventana. Ay, manita. ¿Qué voy a hacer, Karina? ¿Qué voy a hacer? Mira, manita, tómalo. No, 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 no. Bueno, tampoco... ¿De verdad? No, no se trata de eso tampoco, por favor. De verdad, te sirve más a ti que a mí. Yo no soy esclava del tiempo. Bueno, pero ¿quién me querrá comprar esto, oye? ¿A dónde lo puedo vender? Ya verás que habrá una oportunidad. Ya lo verás. Ay, pues... No, pausada, que vendan. Justo lo que necesitaba. Espérame. No, pausada, que vendan. Periódicos. Zapatos viejos. Ropabejero. Ropabejero. Ah, dígame. Suba, por favor. Es en el 305. 305. Voy para arriba. Ropabejero. Buenas. ¿Qué tal? Pásele. Sí. Pásele, pásele. Con permiso. Sí. Oiga, ¿usted compra de todo? Eh, pues sí, sí, sí. Periódicos, zapatos, papeles, libros, aparatos eléctricos, lo que usted quiera. ¿Todo? Sí. Bueno, ¿cuánto me da por este reloj? Ah, caray, reloj, sí, no, no tengo mercado, pero... Se está diciendo que de todo. Pues sí, sí. Bueno, por tratarse de usted... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te lo voy a comprar. ¿Cuánto quiere por el reloj? Deme... 600. No, 600, no, señora. Mire usted, es marca chafa, la cuentearon. No. Óigame, pero... No, no, cuando mucho, 200, señora. ¿Y eso por tratarse de usted, no? 200. 200. Bueno, pues ya démelos. Ven. Ya, ¿qué? Permítame, ¿qué? Pero vale más, ¿eh? No, no, de veras, no, no, es marca desconocida, marca Zafiro, quién sabe qué serás. Pues ya, ¿qué? No. Bueno. ¿No me vende el aparatito? ¿Cuál aparatito? Ese. Ah, el aparatito. Sí. No, sí se lo vendo, fíjese, nada más que... Mire, ¿cada cuándo pasa usted? Pues yo paso por aquí, diario, pues es mi rumbo. Ah, pues no sea malito, dése una vuelta mañana, porque ahorita estoy ocupada con una amiga. Sí. Pero mañana, ¿por qué no nos arreglamos, sí? André, vengo mañana todos, hacemos trato, con mucho gusto. Usted sube y se lo vendo. Gracias. André, pues mucho. Perdón, ni la gorra me quité. No. Adiós. Gracias, ¿eh? Hasta luego, señorita. Muchas gracias. Gracias a usted. ¡Eh! Gracias, amiguitos. Muchas gracias por su atención. Gracias por su asistencia. Gracias, amiguitos. Muchas gracias. ¿Todavía traes? Sí. Bueno, nos vemos a rato. Voy a realizar una merca y luego nos vemos. ¿Sale? Ya vas, ahí me la saludas. Te la saluda cuando vaya al baño. Meto hebra y te lo cozo. Sí, mételo. Meto esto, güey. Nos vemos. Oye, sospecho que este es medio alburero. Sí, 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 sí. Salud, mamá. Papá, papá, papá. Hola, hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi rey? Ay, mamachita. ¿Qué pasó? ¿Oye, tú no me vas a dar beso o qué? Claro, pues. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Venga, siéntese a comer. Siéntese a comer, niños. Eso. Si comen bien, les prometo que los voy a llevar al cine. Sí, papá, yo quiero ver Terremoto. No, hombre, confórmate con verme, repedo. ¿Para qué me quieres ver con esa hierba? Mejor una de luchas. Ándale, te voy a llevar a ver una del perro aguayo. Para que veas que no está tan aguayo el güey, ¿eh? ¿Ok? Bueno, la que quieran, pero ya vamos a comer, ¿no? Sí, pero pues, ¿qué voy a tragar aire yo o qué cosa? Ay, perdón, mi cielo. No, hombre. Ay, está bien. Ven, dame algo. Salga, ya. No, pasada, que vendan. Lo que le sobre, le compro. No, pasada, que vendan. Periódico. Oiga, oiga. Suba. Trescientos cinco, ¿verdad? Sí. Voy, señorito, voy. Buenas. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Pásele, pásele. Gracias. Mire, ¿se acuerda que el otro día me dijo que le gustó el aparato? Sí, sí. Pues ahí está, chéqueselo. Y a ver qué más le gusta de aquí para que le venda, ¿eh? Bueno. Puedes coger lo que quieras. Claro que sí. Lo dejo solito, voy a cambiarme porque tengo que salir. Ah, pase usted, pase. Ahí es coja, ¿eh? Sí, pásale. Con permiso. Sí, pase, se va a cambiar, ¿verdad? Sí. Pásale. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Ya checó el aparato? Sí, estaba buenísimo ¿Sí le gustó? Sí, cómo no, con sus dos perillitas y con su bafle Muy bonito Ay, qué bueno Bueno, ¿cuánto va a darme por él? ¿Cuánto quiere? Bueno, dígame cuánto va a dar, porque luego me repela No, 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 este, no le repela nada Bueno, deme mil ¿Mil? Mil Con mucho gusto, aquí tiene, a ver A ver, dos, tres, cinco, siete, ocho, diez Ahí tiene No, no, no más mil Oye, mi amor, ¿por qué me tengo que disfrazar siempre de algo para poder hacer el amor contigo? Mira, te voy a explicar, te voy a explicar Fíjate bien, ¿cuántos hijos tenemos? Seis, ok ¿Cuántos años de casados? Quince Bueno, es como cuando tú, por ejemplo, estás entrenando con un caballo Agarras el caballo, ya que lo tienes tomado, entonces hay que cambiar de caballo, cambiar de yegua Porque si no, no reacciona el garañón ¿Me expliqué? ¿Sí? No, te también, pero hacemos lo que tú quieras Ándele, así es, así es, como buena mujer mexicana, dócil, así la quiero A ver, súbete aquí, súbete aquí, súbete aquí, eso, eso, súbase ahí Ahí, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver, ahora verás, vamos a ver A ver, yo te voy a ir diciendo, ¿eh? A ver, déjame a verte tu latido en tu corazón, a ver si no estás acelerada A ver, dos Cuatro Seis Ocho Nueve Veinte Dieciséis Veinticuatro No, no, no se oye bien por la tela, a ver, quítate, quítate tu, 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 tu batita Eso, sabe, ande usted Y yo también, ya me voy tomando, yo también, a ver si voy Acelerándome, un poquito Eso, lo bueno es que es rápido, ¿eh? Ándale, sí Hola, hola, buenos días Hola Lloro, ¿por qué tanta comida? Ay, es que ayer estuviste imponente ¿Estuve qué? Imponente Ay, es que te oí impotente, dije, ¿qué pasó? ¿Y debes de alimentarte bien? No, 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 si no necesito tanto para reponerme, hombre No, además me lo agravente a la salud ¿Qué? Digo que, que el que tiene buena salud está, anda como burro en primavera Adel, no sepa, yo se denme un besito No, espérate, estate quieta, espérate, espérate Ya, ya me voy a trabajar Ahí después, a ti te toca hasta octubre ¿Hasta octubre? Pero si mañana ya es octubre Ay, por tantito te andabas paseando, güey Bueno, de barbote Dale ¿Qué hago, les? ¿Qué hago, payasó, vámelo? ¿No le entras al cuarto? ¿Con tu hermana? Te la friego una semana Pero por debajo de un burro No marches, güey, ¿eh? No marches ¿Qué hago, lenzo, no? Órale Pero si te atino en el hoyito, me pagas doble Atínele a este No, hoy no circulo Te rompo el permiso Mira, el güero y yo y ustedes dos Órale, va Ya más Venga Vamos Empiezo Poner cerito, papele Para que vayan aprendiendo, güey Con estilo, fíjate, el estilo El estilo con caderazo Con caderazo ¿Qué hago, le? Con caderazo Ahí va Y... ¡Ay! ¿Qué hago, le? ¿Cómo la vieron? Vá, dones, vá, dones Ahora, ahí va Fíjate, el estilo Caderazo Tirado Y... ¡Ay! ¿Qué hago, le? Yo paro, paro ¿Quién va? ¿Quién va? O yo Tú vas ¿Te acordarás del hoyito? Dame permiso Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se olvidan, se olvidan, jóvenes! ¡No se olvidan, se olvidan, jóvenes! ¡No se olvidan! Aquí voy yo Afino acá Como le hace este, güey Espérate, espérate Mira lo que hizo Dios para sus hijos Este es un trabajo para el gato Órale, mi gato Al ataque Atacando Ándale ¡Fuera, mi gato! ¡Fuera, coche! Hola Caray, pero qué suerte tiene para las gatas, hombre El gato Bueno, a este no se le va a quitar nunca a los garañones, ¿verdad? No Pero es que ese méndigo gato es de Angora No ¿Y sabes cuándo se le pone difícil? ¿Al gato? Cuando a la vieja le sale perra Sólo le tírale, ¿no? ¿Seguimos? Sí, hombre Ya vas, espérate ¿Cómo le hace aquel? Oiga, ¿y? ¿Pero usted qué anda haciendo por aquí? Escotorriándalo con los cuates ¿Qué? Pues yo aquí del súper, mire ¿Va a tener pachanga? Permítame Ay, no, que pena No, permítame Permítame Saque su dedito Ay, gracias ¿Qué? ¿Va a tener pachanga? Ay, no, hombre ¿Cómo cree? Lo que pasa es que compro el mandado para todas las semanas Ya no tengo que salir un día en la tienda y no sé qué Sí, no, no Pero sí le gustan las pachanga Ay, sí El baile El baile ¿Y qué le gusta bailar? Me gusta la cumbia La cumbia Qué padre No, a mí también ¿Y la quebradita no le gusta? ¿La quebradita? Pues sí, lo que está de moda Sí Sí, con sombrero y no sé qué Yo la bailé y me di una quebradita, pero dio cinco Oiga, qué padre vestido ¿Quién se los compra? ¿Cómo le hace? Ay, no, los compro hechos Los compro hechos Ay, sí Se le quedan muy bonitos Ay, qué amable Muchas gracias por haberse molestado No, 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 de nada Ay, qué amable Oiga, ¿no quiere descansar un ratito? Eh, bueno, pero nomás un ratito Porque me están esperando los cuates Tengo muchas cosas que hacer ¿Ah, sí? No, hombre, no lo voy a entretener mucho A ver, dígame ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues acabar el juego de rayuela Porque lo dejé a la mera mitad A ver, ¿qué me va a ofrecer? Pues un refresco, una cervecita No sé, lo que guste Me gusta usted Algo que le refresque Bueno, pues Una cheve Bueno, pásele para acá, venga Mira, dejen las bolsas ahí Tiene Gracias A ver, aquí tiene Muchas gracias, muy amable De nada Oiga, si no es indiscreción ¿Cómo se llama usted? No, no es indiscreción Y me llamo Virginia Pero me dicen Vicky ¿Le puedo decir Vicky? Bueno, si usted quiere Oiga, usted no está casada, ¿verdad? Yo siempre la veo sola Pues sí, no estoy casada Y vivo aquí sola porque Me salí de la casa donde vivía con mis padres ¿Y eso? Bueno, pues es una larga historia Todo porque un desgraciado se burló de mí Y ya sabe, ellos jamás me pudieron perdonar Qué gacho Bueno, pero usted no pensará pasarse toda la vida así, ¿verdad? Ah, no Claro que no ¿Y sabe qué? Estoy segura que algún día voy a encontrar un hombre Que me haga muy feliz ¿Sabe una cosa? Es usted muy linda Lástima que yo sea casado Y que le tenga tanta ley a mi vieja y a mis chavos Pero, ¿sabe una cosa? Le quiero proponer algo ¿Usted en qué la gira? Digo, ¿en qué trabaja? Pues no está para saberlo Pero me acabo de quedar sin trabajo ¿Y sabe qué es lo peor? Que el dinero que me quedaba Pues me lo acabo de gastar en esto Usted necesita un hombre que la proteja Un hombre que la ampare Así como dice la canción de Agustín Lara ¿Cómo? Que pague con brillantes su pecado Y que se case con usted ¿Y dónde voy a encontrar esa joya? Si todos los hombres son iguales Siempre quieren lo mismo Sí, sí le entiendo Lo que pasa es que usted tiene una cara tan bonita Y un cuerpo tan bien hecho Oiga, si se lo tapara Vamos, si se lo ocultara Me cae que sí la hacía ¿Usted cree? Y le voy a decir cómo Mire, yo trabajo en muchas colonias De gente muy rica Y conozco dos o tres casas Donde viven unos solterones Que sí les gustaría casarse Ay, a ver, a ver Se me hace que ya le voy entendiendo, fíjese O sea, que si me ven fea e insignificante Y alguno de ellos se enamora realmente de mí Sería por la buena Y no por lo que usted tiene No sabe cómo me gustaría casarme Y encontrar un amor Para toda la vida No, pues sí Se lo merece ¿Qué pasó, mi gato? No vamos a la pulcata Aquí el güero se va a poner con los pulques Y con la botanda Ay, joder ¿Pues qué se sacó la lotería o qué? No, hombre Lo que pasa es que hoy día de mi diablo Oh, pues felicidades, hombre Felicidades Quisiera del gallo el canto Y del burro el instrumento No, no, no Te propongo una cosa mejor ¿Cómo qué? ¿Qué creen? Me ligué a la vieja del edificio A la buena tutota Y la invité a bailar hoy al Tropicana ¿Vas a llevar a la pasionita que llegó de su pueblo? ¿Por qué no nos vemos ahí? Me parece muy bien Pero yo invito No, no En ese caso yo también invito ¿Tú también? Sí, pero una vieja que conozco Para no ir solo Chale, chale, hijos No me dejen abajo Yo también las tengo buenotas Sí, pero muy balaciadotas Sale, entonces allá nos vemos Voy a chambear un rato Y nos vemos a la noche Órale, sale Vámonos Ahí está No, que no podía Mira cómo la dejé Tú eres el que ya no paraguas Pues cuál paraguas Es que soy Mary Poppins O qué Se me hace que tú ya usas el rayo ruso ¿Cuál rayo? Con el rayo se le carbonizaron los tecojotes No juegues Bueno, bueno, salud chiquito Ya me pusiste nervioso ¿Qué pasó? Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Oye, ¿qué les parece si la seguimos aquí? ¿Aquí? Ay, no la jodas ¿Cómo aquí, hombre? Por nosotros no se preocupen Nosotros también queremos seguirla ¿Así, así, a lo pelón? A lo pelón ¿A lo pelón? Más callado, no te vayan a oír Deja a lo pelón Lo impresionante que se ve a estas horas ¿Nos metemos? Ay, hijo Yo me meto primero No Yo hago cola Me pones nervioso Ya puedo poner mi gorrón Órale, pues Vámonos No, no, no tomé mucho Órale, güeyes Ahí va su pastura Para que se les cure en la crudota ¿Qué pasó con la carne? ¿Cuál carne? ¿Si no alcanzó? Es de chorizo Es del bueno Del de Toluca El que traen los indios de afuera Que te lo meten por español No, y si el chile es de Halostock Si es bueno Ya párenle, par de puñales ¿Por qué puñales? Porque se están picando uno al otro Órale, chato, pídete unos platos Y unos tenedores Para empezar Mientras yo me reviento Esta cheve Que me estoy quemando A ver, unos play Unos ten Es que tengo flojera, man Sí, hijo Ahí está, mira Rapidez aquí, rapidez Dos primoritas cuando nos comemos eso Oye, pues yo dale, güey Lo pruebe, lo más Me pasé toda la mañana cocinando ¿Qué? ¿Cómo pica esto? Es que es de chile campana ¿Campana? Sí Porque al entrar pica Y a la salida repica Mientras no se te irrita el badajo No, ¿qué pasó? Ya me agarraste forzado Ay, mamacita Órale, llégale Légale, también Que no te espantes Pero de probadita, de probadita Ay, hijo Con esto tengo hasta mañana ¿Qué significa esto? Ay, le explico No es tarada ¿Y usted quién es? Eh, yo soy el gato ¿El gato? El gato Sí, vine a coger un ratón Y ya me voy Es que me dijeron Que había muchos ratones aquí ¿Pero ya? Sí, sí Nos vemos ¿Y tú por qué metes hombres a la casa? Ay, señora Usted tiene la culpa ¿Yo? Sí, usted Tiene un letrero que dice El señor estará contigo Todas las noches Y yo no lo he visto subir Un solo día Ay, es el colmo Con esta servidumbre ¿Entonces qué, señor? ¿Le traigo lo que le hace falta? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Lo que me pidió la muchacha Ay, la muchacha Ay, yo ya andaba por Xochimilco ¿Por Xochimilco? No, ni vaya Porque la ponen a remar ¿Cómo? Digo luego, le explico Bueno, mire Yo mañana me iba a ir a mi pueblo A traer a una muchacha Pero si usted me está ofreciendo una Y tiene recomendaciones Pues... No, no, sí tiene Tiene cartas de recomendaciones No, hombre El ponche Así que tiene... Sí, porque ya ve aquí Como todos son tan rateros Los plomeros Los albañiles Los fontaneros Los ropabejeros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí se va de todo No, no, se va de todo No, no, no Nosotros somos pobres Pero un rato Y usted puede ser un médico de la chamba ¿No? Bueno Entonces la traigo mañana ¿Mañana me la traigo? Mañana se la traigo Me la trae bien limpiecita Bien bañadita Pues a ver si se deja Porque ya ve que... No, sí, bañadita No, no Es que ya ve La quiero limpiecita De todo a todo Sí, es como esa allá del sureste Le escasea el agua Pero sí se la traigo bañadita Limpiecita de los rinconcitos ¿Cómo la ve? ¿Eh? Bueno Mañana se la traigo Aquí lo espero Ándale Hasta luego, jefa Que le vaya bien No, pasan Que venguen No, pasan Que venguen ¿Qué onda, mi teclas? ¿Qué onda, gato? ¿Qué, mi dargo Que aterrizas por estos lares? Ay, qué vacío No, es que vengo Que me hagas una balona, man ¿Cómo no? ¿Con cuántas bolsas? Ay, no marches, hombre No, quiero que me hagas Una carta de recomendación A una chica Que quiero mandar a trabajar A una casa ¿A una casa de citas? No, ¿qué pasó, hombre? No, de criadita Pero necesito una carta De esa casa Bien chida Bueno, pero ¿quién la recomienda? Ahí está el pedo Pero no tiene quien la recomiende Ese no es pedo Te voy a sacar una copia De esas nuevas Que ya verás Nunca falle Nunca falle Porque a lo mejor me sacas Blanco de coraje No, me estás arbureando A ver, échale A ver, aquí está el cojito Gracias, muy amable De nada ¿Qué cree? Aquí están las cartas de recomendación ya Ay, qué bueno Muchas gracias Oiga, ¿no cree que nos investiguen? No, no El Teclas dijo que no había problema Bueno, eso espero Oiga Dígame una cosa ¿Qué es lo que usted pretende con todo esto? Eh, nada Su amistad ¿Estás seguro? Bueno Lo lógico A ver ¿Y para usted qué es lo lógico? Eh Una noche de amor Ay Pero si ya sabía yo Ya sabía, lo sabía Si todos los hombres son iguales Siempre quieren lo mismo La neta es que Yo nunca he tenido una mujer Como usted Para una noche de amor Pero si en la calle hay muchas Y mejores No, pero cobran Además Acuérdense que amor pagado Nunca ha disfrutado Y yo quiero disfrutar Con usted Chido Está bien Está bien, acepto Ah, pero eso va a ser hasta Después de que logra El hombre que se va a casar conmigo ¿Entendido? Ah, ¿ahora me va a hacer Sancho? Ay, oiga Pues, ¿qué más quería? No, pues Papas ¿Trajiste las cartas de recomendación? Claro que sí, señora Aquí están A ver Permíteme Voy a contestar el teléfono Sí, claro Este debe ser el solterón de la casa Está bien Puedes quedarte Ay, gracias Mira Tu cuarto está al final del jardín Ah, sí, muy bien Ah Este es mi hijo, Luis Mucho gusto, joven Bueno Con permiso Con permiso Pásale Caray, mamá Cada vez contratas sirvientas más feas ¿Y qué querías? ¿Que trajera a otra muchacha como la que corrí Porque la embarazaste? No, mijito Voy al banco, ¿eh? No me tardo Pórtate bien No quiero quejas Sí, mamá ¿Quién? Ábreme, muñeca Quiero hablar contigo ¿Para qué? ¿Qué cosa quiere? Mi mamá quiere verte Bueno, ahí voy Suélteme Suélteme Ay, ¿qué les pasa? Si no es por las buenas va a ser por las malas Ay, ¿qué les pasa? Ay, auxilio, señora Señora, ayúdeme Ay, auxilio Déjeme, por favor Déjeme No, no, no me despegues No Déjeme Ay, auxilio Ay, auxilio Ay, auxilio No me dejas No, mami, con el palo, no Ándale, saco de aquí Respétemela Ay, qué hijo tienes, señora Es un monstruo ¿No te hizo daño? No, afortunadamente llegó a tiempo Pero un minuto más Ay, no, pobrecita Ven, te voy a A dar algo para el fin Toma este dinero Y perdona a mi hijo Como comprenderás Tienes que irte Pues sí Qué remedio Gracias Adiós Ay, pues ya le cuento Por poco me quedo en esa casa Como mariposa de colección ¿Como mariposa de colección? Ajá Ah, ya le entendí Ay, no sé Mire, si no es porque llega la mamá del desgraciado ese Con tremendo garrota y se lo pesca de las greñas Bueno, no me escapo, ¿eh? No me escapo Oiga, don Gato Oiga, don Gato Bueno, que siempre va a ser lo mismo en todas las casas ¿Qué no saben respetar a las pobres sirvientas? No, pues, mire, esa casa que la voy a llevar es otra cosa Hay la gente más pensante, gente más inteligente, gente que respeta más Es más, yo creo que no se van a atrever ni siquiera a tocarla Bueno, es más, casi ni a verla, fíjese Usted confía en mí, yo sé lo que le digo Pues eso espero, porque así parecían estos ¿Quién se lo manda a Tartan? Perdón Ay, no, no, espéreme Bebé, no, no, no es lo que usted cree ¿Cómo que no es lo que yo creo si lo estoy viendo? Lo veo con mis propios ojos Cálmate, cálmate, mi amor, cálmate Le estaba dando respiración de boca a boca Pero no es... Se está abogando De boca a boca nada, señor, lo estoy viendo No, señor, por favor, apúntele para otro lado ¡Ay! ¿Cómo que tenga? ¿Dónde están? No, no corran No corran Ya, ya te vi a ti Ya te vi a ti No, mi amor, no, no Cálmate, cálmate, mi amor, cálmate No, por favor, no me vayas No le vayas a jalar No le vayas a jalar Ah, te vi, desgraciado No te me ibas a poder esconder Pues, ¿qué crees? ¿Que soy qué o qué? Idiota Igualito a su papá Su peruta, no No, cara de animal No sabes, es que a lo que estás haciendo Eres una bofia para la sociedad Para toda la gente No, no vales nada Vives de lo que los demás tiran En lugar de hacer cosas nuevas Animal, no te quiero volver a ver Gracias, mano Ahí me apuntan los de estacionamiento, ¿eh? Luego te hago mucha prisa Vamos, güey ¿Sabes, mi amor? ¿Qué? El único disfraz que no me gusta es el de romano ¿Por qué no? Yo, Marco Antonio, y tú, Cleopatra Es que me lastimas No, es que soy romano Tienes muy duro el pecho ¿El pecho? ¿Duro? Eso es lo único que tienes, duro No sea payasa, ¿eh? Porque mañana me he visto de puerco espín No, de puerco espín no, amor De puerco espín no ¿Y qué pasó? ¿Siempre fui a la otra casa que le dije? Ay, sí fue, oiga ¿Cómo ve que ya el lunes empiezo a trabajar? Ay, qué bueno Ojalá que tenga mucha suerte Ojalá Ay, porque no sabe Con lo que me dieron en la otra casa Apenas ni me alcanzó para pagar la renta No, bonita Está buena la salsita esta, ¿verdad? Ajá Híjole Pero está repicoso, oiga Bueno, ¿de qué más va a querer? Pues Al pastor, ¿no? ¿Otro al pastor? Sí, al pastor ¿Y no quiere una cheve? No Bueno, pues órale, una cheve Eso Corrongo ¿Qué pasó, hijo, qué va a hacer? Van a ser cuaco al pastor Y dos cheves, pero bien el odias Ya agujiste, gato ¿Gato? Oiga, ¿por qué le dicen gato, eh? Pues porque Le voy a decir la verdad Por los ojos verdes No, no No, es que de chamaco Pues me gustaba mucho andar en las azoteas Buscando las gatitas Ya sabe Carne buena y barata La de la gata Es que Tengo un temperamento muy fuerte y pesadado Salen dos cheves bien el odias Y cuatro tacos al pastor especiales Aunque les puse cuerito Ah, es para bajarme la cuenta, ¿no? Eh, mejor te bajo Andobas, ¿no? Ya, sáquese Oiga, ¿quién es Andobas, eh? Es la mamá del taquero Ah, sí Oiga, ¿pero qué estaban diciendo? Que el cuerito Bueno, hombre, la verdad no entendí nada, ¿eh? No, es... No, lo hacemos para divertirnos Ah, ¿sí? Bueno, pues no entendí nada de todos modos Luego le explico Oiga, ¿sabe dónde me gustaría ir? A donde usted quiera yo la llevo ¿De veras? Sí ¿Se acuerda que el otro día me preguntó si me gustaba bailar? Ajá Pues me gustaría ir a bailar, ¿cómo ve? ¿De veras? Sí Pues vamos No, oiga, pero... ¿Con esta ropa? Estamos muy gachos Bueno, no hay problema Vamos, nos ponemos guapetones Y nos vamos a danzar, gatito Ya digo que sí ¿Sí? Claro que sí Oiga, ¿tiene usted zapatos de plomo? ¿Zapatos de plomo? Ajá ¿Por qué? Es que doy unos pisotones ¡Ajá, jajá, jajá! Y esta es la historia de Radio Emocional Escuchen esto amigos y pongan mucha atención Les contaré la historia de Ramiro el vampirón Lo conocieron a fiesta y no podía creer Vestía todo de negro, de la cabeza a los pies Bailaba esa bailamada con Alicia y con Raquel Bailaba cumbia y balada con Teresa y Maribel Ramiro el vampirón A la chava se trae muertas y toma cerveza y ron No conoce la tristeza Ramiro el vampirón A la chava se trae muertas y toma cerveza y ron No conoce la tristeza Todos los chavos del barrio Tenían celos al ver que todas las chicas guapas Querían bailar con él Así pasaron las horas, el día se fue acercando Al ver que el sol se asomaba, el pobre se fue volando Así termina la historia de Ramiro el vampirón Si tú quieres conocerla, invítalo pa' chanzón Ramiro el vampirón A la chava se trae muertas y toma cerveza y ron No conoce la tristeza Ramiro el vampirón A la chava se trae muertas y toma cerveza y ron No conoce la tristeza Ramiro el vampirón A la chava se trae muertas y toma cerveza y ron No conoce la tristeza Ramiro el vampirón A la chava se trae muertas y toma cerveza y ron No conoce la tristeza Ramiro el vampirón A la chava se trae muertas y toma cerveza y ron No conoce la tristeza Ay, qué bárbaro. Qué calorcito. ¿Sabes una cosa? De veras que nunca me había divertido tanto como contigo. Ay, perdón. Quise decir con usted. No, no, no. Está bien, está bien. De tú. De tú. Así como que hay más intimidad, como que está más... Ni modo que cuando estemos allá en el chaca-chaca de Ariel vamos a estar como que... Ay, présteme su piernita, póngame su manita acá, abra su cachetito. No, no, no. No, de tú, ¿verdad? Sí. Ya se puede uno decir, párame tu trompito, dame un besito, tómalo mío, dame lo tuyo. ¿Sí? ¿Te puedo pedir algo? Claro, ¿qué cosa? ¿Me das un beso? Eso no estaba en el trato. No, yo sé, pero dígalo mejor. Bueno, está bien. Un beso. Ah, no, chiquito. Eso sí que no. Así, mira. ¿Verdad que eso era lo que quería? No, pues sí. Vamos a seguir bailando. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. ¿Tienes frío? No, no. Ay, qué bueno. ¿No quieres ir a cenar algo? Ay, no, Gato, la verdad no. Tengo mucho sueño. Entonces, para un taxi y te llevo a tu casa. No, pero ¿quién te dijo que quiero ir a mi casa? ¿Entonces a dónde? Allí, mira. ¿Allí? ¿A un hotel? ¿A dormir sola? No, contigo, a dormir. ¿Conmigo? Sí. ¿Los dos a dormir? Estoy muy cansada. Vamos. Ay, pues qué bueno que te decidiste. ¿Por qué andaba yo rompiendo cocos con la cabeza? ¿Que me decidí a qué? ¿Cómo a qué? Pues a... a dormir conmigo. Ay, exactamente. A dormir. A dormir conmigo. Sí. A dormir conmigo. Y a dormir conmigo. da la mano al muerto, ahorita vengo. Bueno, ahí me lo saludas. Oye, ¿qué le pasa a este? ¿Estará enfermo o qué? No, hombre, ¿qué va a estar enfermo? Anda triste por la vieja esa que lo dejó, que se fue al pueblo, con la que fuimos a bailar el otro día, ¿te acuerdas? Ah, sí es cierto, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué hay, mi gato? Légale. Gracias. ¿Qué hubo lequé, gato? ¿Estás enfermo? No, ¿por qué? Es que traes ojeras de perro pachón. No, lo que pasa es que, este, pues es que me fui a dormir con la Vicky. ¿Con Vicky? ¿La chica nueva esa? No, hombre, te va a meter en muchos problemas. Tú siempre te enamoras de ellas y luego te dejan. Acuérdate que un clavo saca otro clavo, por eso estoy ahí metido. No, no, lo que pasa es que tú eres como el chango mecatero, nomás quiere estar sobre el guayabo. Ya, ya, ya. ¿Te fuiste al hotel? No, lo que pasa es que me fui a dormir al hotel con ella. ¿A dormir? ¿Fuiste a clavar cajón, carna? No, hombre, nomás a dormir. Y claro, en la mañana, la que pagó el pato fue mi mujer, pues ahí me tuve que desquitar. Ya sabes, por eso me siento así, jodidón, ¿ves? ¿Y este, debilitó o qué? No, hombre, lo que pasa es que en la mañana. Pues ya sabes, tuve que cumplir con la señora, ahí fue al desquite, y me aventé tres sin sacate. ¡Ah! ¿Tres sin sacate? ¿Qué? ¿Por qué les extraña o qué? Tres. ¿Tres? Me metí al baño, me di tres enjabonadas, y como no había sacate, pues sin sacate. ¡Bamba, por mamón! Mira, toma este uniforme y póntelo, porque ni a mi esposo ni a mi cuñado les gusta que la servidumbre esté con ropa de la calle. Sí, señora. Bueno, en cuanto a tus salidas, van a ser los sábados por la tarde y puedes regresar hasta el lunes por la mañana. Sí, señora. ¿No tienes ningún problema? No, ninguno. Perfecto. Bueno, el licenciado que te recomendó dice que eres una muchacha muy servicial por eso no hay ningún problema. Sí, señora. Bueno, entonces ponte el uniforme y luego regresas conmigo para que yo te diga cuáles van a ser tus obligaciones. Muy bien, sí, señor. Bueno. Bueno. Aquí te espero. Con permiso. Propia. Sí, señoras, sí, señores. Pásenle, pásenle por acá. Vengo directamente de los laboratorios, hermano Soto, a ofrecerles esta maravillosa pomada para que no les salgan barros, para que no les salgan espinillas, para que sus chiquitos no se llenen de giotes. Esta pomada los puede dejar usted que corran, que se revuelquen en la tierra, en el lodo. Inmediatamente los baña, les pone esta pomada y les aseguro que no les ha dado ninguna infección a sus chiquitos. Esta pomada en cualquier farmacia le cuesta 10 pesos. Yo no se la voy a dar a 10, señor. Yo no se la voy a dar a 7, señora. Únicamente a 3 nuevos pesos. ¿Qué les parece? ¿Quién dijo yo? Atrás de la raya que estoy trabajando. ¿Cómo no? Ahorita les doy su cambio, ¿eh? A ver, sí, cómo no. Ahorita les doy su cambio, ¿eh? Sí, aquí está, niña. ¿Usted, señora? Cómo no, ahorita les doy su cambio. Usted también. Sí, cómo no, cómo no. Ahorita les doy su cambio. Sí, cómo no, dos. Sí, cómo no. Ahorita se los doy. Atrás de la raya que estoy trabajando. Nomás no me hagan bolas, por favor. Estoy trabajando. Ahorita les doy su cambio. ¿Tres de la buena? Sí. ¿Tres de la buena? ¿Dos? Eh, señoras y señores, como dicen estos muchachos, estos chamacos, traigo de la buena y traigo de la mala, que al cabo la pomada de los hermanos Soto sirve para lo mismo. Atrás de la raya que estoy trabajando. Atrás de la raya que estoy trabajando, señoras y señores. ¿Tú eres Enrique Montiel, alias Don Cisoro? Sí. Somos de la policía. ¿Y a mí qué? Estás detenido por vender droga. ¿No cuál droga? Es mejor que no pongas resistencia y nos acompañes por la buena. Tenemos tres veces siguiéndote y es delito federal vender droga. ¡Arriánle! ¡Sueño, niña! ¡Déjense! Ya estuvo, ya estuvo. ¡Cállese! ¿Qué hubo, carnal? ¿Pues qué hiciste? ¿Por qué te lleva la tira? Usted no se meta si no quiere que también le demos pa' adentro. No hay currún. Yo sé mi cuento. ¡Camina! ¡Camina! ¿Ustedes saben algo de eso? Fíjate que entre las cosas que vendía así como merulico, les metía carrujos de mota a los chavos del barrio. Yo ya sabía todo eso. Con la zona andaba cargado siempre de lana. Hijo. O sea que les vendía marihuana. La hierba esa maldita que te hace ver alucinaciones y te deja la boca ceja. Bueno, eso dicen, yo no sé. No te hagas mal. Y a ti te lo vendía la jitomata. ¡Aquell otro! No sea pa' allá, señor. No sea pa' allá. ¡Aquell otro! ¡Aquell otro! ¡Oígame! ¿Pero usted qué está haciendo ahí? ¡Señora! ¡Señora! ¡Metiche! ¡Libidinoso, lujurioso! ¿Qué haces que de ahí me estaba viendo? ¿Qué vio? ¡Dígame qué vio! ¡Señora! ¡Señora! ¡Cuchino infeliz! Mira, toma este dinero. No es mucho, pero de algo te va a servir en lo que encuentras otro empleo. Pues sí. Muchas gracias, señora. Por nada. ¿Qué te estás creyendo? ¿Que me vas a correr a todas las sirvientas, eh? ¿Qué te pasa? ¡Eres un tarado! ¡Eres un infiel! ¡Maldito marido! ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? En vez de sirvientas voy a contratar mozos, fíjate. Para que sientas lo que se siente, eh. Para que veas. Toma. 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 Y ahora tú te vas a poner el uniforme de gata. Ándale. Toma. Aquí está tu mal. Dile. Aquí está tu delantal. Ándale. ¡Córrele ya! A ver, ahí está. Lo que ni siquiera me iban a ver, ¿verdad? Pero si ese infeliz estaba escondido, espiándome en el baño. Yo me estaba bañando y él ahí, agasajándose conmigo, bien que lo vi. Maldito infeliz. Y el otro soltero nunca apareció. Disfrutando de vacaciones. Pues qué envidia, ¿no? Bueno, ¿envidia de qué? Digo, envidia del soltero. De que se agasajó fue el otro y el sol... No, no, no. Pero... Ay. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé, digo, vamos a la última casa, total. Si nos falla, pues borró mi cuenta nueva. Ay, pues... No, usted no se desabalorine. Usted, usted confía en mí. Yo te caso, por Dios. Y si no te caso, pues ahí te meto de monja. ¿De monja? Pues ahí te mantienen y de paso aprendes a hacer rompope. Ay, yo soy payaso, doctor. Bueno, yo decía nomás. Oye, ¿ya viste a ese tipo que es sospechoso? Ese que va siguiendo al gato está re feo y muy sospechoso. Sí, pero da la casualidad que siempre que sale con Vicky... ...nos anda persiguiendo. ¿A quién perseguirá? ¿A Vicky o al gato? No, pues a lo mejor es el viejo de ella, ¿no crees? ¿Tú crees que sí? Hay que averiguar quién es. No sea que vaya a agarrar al gato... ...como al tigre de Santa Julia. O por averiguar, no sea que nos agarre a nosotros y... ¿Qué pasó? No, no, no le saques. Pues no le metas. ¿Averiguamos? Vamos a ver. ¿Y esto es todo lo que me vas a vender? Creo que sí, fue lo que me dijo la patrona que le diera. ¿Y no te dijo que me dieras algo más? No. ¿Estás asosiego? ¿Qué me va a hacer? ¿Por qué no le amarraron las manos de chiquito? Pues sí me las amarraron, pero me saqué. Espérate. ¿Estás asosiego? ¿Qué no ves que nos puede ver la patrona? No nos ve, hombre, no nos ve. Bueno, es más, ¿te quieres ganar una feria sin meter las manos? ¿Una feria? No, mejor una lana. Pues ándale, vamos a sentarnos a platicar aquí, ¿sí? No, porque hay animales licranes y pican. ¿Pican? Sí. No han de picar mejor que yo. Ven, ven, mira, espérame. Yo aquí, siéntate. ¿A dónde? Ponlo aquí, ponlo aquí, mira. Ven, ven, ponlo aquí. Siéntate, eso. ¿Me estás asosiego? ¿Qué me vas a hacer? No, nada, hombre. ¿Qué no ves que nos puede picar un licrán? ¿Un licrán? No, hombre, ¿quién nos va a picar un licrán? ¡Ay! ¿Qué? Ya me picó. ¿Un licrán? ¿Un licrán? ¿Qué licrán y qué licrán? Es un pisto. ¿Cuál pisto? Ah, no, espérate. No, hombre, es una pistola de juguete. No tengas miedo, María. Me la encargó un chamaco. ¡Chacha condenada, María! ¡María! ¡Chacha condenada! ¿Qué demonios estás haciendo? Estoy aquí con el ropa viejero. ¡Con el ropa viejero! ¿Qué están haciendo? Nada, señora. Estamos probando una colcha de agua. ¿Colcha de agua? Ya ve usted que hay camas de agua. Esta es colcha de agua para medir la resistencia. Ah, ¿y qué? ¿Me la va a comprar? Le voy a comprar todo, señora. ¿Se va a llevar todos los triques? Todo, todo. Y de paso, este no tiene por ahí un pedacito de hielo. ¿Hielo? Sí, es que se me subió el calor. Ay, qué malo. Y a mí también otro. A usted le voy a dar una rastrada para que se vayan a lavar los platos, muchachos de mi coño. Ay, qué carácter es la méndiga vieja. Ya le hace falta que le planchen la popelina. Está, está ahí está la cosa. Órale, yo llego a los cohetes. Ya, 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 ahora. Vale. La rosita de la abuela. Sí, chate una, ¿por qué? ¿Qué traes? ¿Qué tienes, hombre? Traes unas ojerotas, te veo. Ay, hombre, ¿qué pasó? No, hombre, no, no, no. ¿Qué crees que me pasó ayer? Les voy a contar. ¿Qué crees? Allá les andaba yo comprando mis triques, ¿no? Y de repente caigo una casa. Y que agarro una indita. No, ya te me estás rebajando, hombre. No, no, hombre. Una sirvienta, nomás que parecía indiola. Ah, sí, sí. Pero estaba así, mira, así. Rabadal. No, hombre, como Artín. Los chicharrones. Ya, 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 ya. Ya sabes que me agarro y que la convenzco y la aviento al pastito. Y ya estaba yo a punto. Cuando llega la méndiga patrona y que se me ceba, man. Quedé como motociclista prendiendo la moto. No, hombre, ¿qué? No, ¿quién crees que pagó el pato? La buenototota. No, hombre, ¿qué más quisiera yo? Mi vieja, lo mismo. Como siempre. Los 15 años de lo mismo y ya estoy, hasta el gorman. Oye, gato, queríamos decirte algo, el güero y yo, en confianza, mano. ¿Qué? Como guantes. Queremos prevenirte de que tengas cuidado con la guanotota porque es peligrosa. Mira, es que su manda más, el peor es nada de ella. Pues está grueso. Está gordo. No, no, grueso. Peligroso. Es narco. ¿Narco? No, no, no. Ustedes me están cuenteando. Como no los pela o me tienen envidia, pues claro. No, 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 no. Dicen que es terrible. Que los tortura. Les da por Detroit y luego se los rasura. Ya, pues me voy a ver muy chistoso con el sicirián rasurado. No, no, pero no es broma. No es broma, en serio. Te queremos prevenir porque te estás jugando la vida ahí, ¿eh? Te la estás jugando. Pues algo me he de morir, ¿no? Digo, digo, pues por eso soy mexicano. Me juego el pellejo todos los días. ¿Sí? Vicky, deja eso y vete por el mandado. Mi hermano no tarda en llegar. Sí, señora. Ven y toma el dinero y la lista de lo que tienes que traer. Sí, señora, ya voy. ¿Dónde vas? Nada más voy al súper, joven. Súbete, yo te llevo. No, qué pena, muchas gracias, no se moleste. No hay ninguna molestia, hombre. Súbete. No, de veras, ¿cómo se va a molestar? Gracias. Ándale, gente. No, de veras. Sí, sí. ¿Qué pasa? No me crees, ¿verdad? No, no es eso. Lo que pasa es que pienso que se está burlando de mí. Yo no puedo creer que le guste si soy fea, insignificante, muy poca cosa. Joven, no me vacile. No, yo no me estoy burlando. Y aparte tú no eres fea. Lo que necesitas es un cambio de trapos. Y la verdad la belleza se lleva por dentro. ¿De veras? De veras. ¿A poco sería capaz de casarse conmigo? Claro que sí. Lo que te estoy proponiendo es matrimonio. ¿En serio? ¿Qué respondes? Híjole. Bueno, pues si es así, entonces sí le entro. Espérate, Cali. Papá, papá, escóndeme. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por la carnicería, el carnicero le dijo a mamá, cuánto por el chiquito. Y yo no quiero que me vendan. ¿Eso dijo? Sí. Ven acá. ¿Es cierto que el carnicero te dijo que cuánto por el chiquito? Sí, pero está loco. Le voy a partir. No te enojes, viejo. Tampoco. Si diera un poco más, pues... ¿Puede qué? No, pues está bien. ¿Qué? ¿Quién? El gato. Ah, pasa. Está abierto. Hola. Hola. Vine a verte porque... A ver cómo sale. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Nada? ¿Cómo nada? ¿Qué tienes? Estás como achicopalada. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no me pasa nada. De veras. ¿Esa es la confianza que me tienes? ¿Somos amigos o no? El desgraciado ese de Gerardo que se acaba de ir. El narco. Tú peores nada. Es el... Te pegó, ¿verdad? De poca madre. No, gato. Mira, no vayas a empeorar las cosas. Ya déjalo. Todo está bien. Ya se fue. Es... Bueno, mira, te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Por fin me voy a casar. ¿Te vas a...? Sí. Y por las tres leyes, ¿eh? Por el civil, por la iglesia y porque... Porque yo quiero. Qué bueno que ya pronto voy a ser Sancho. Ah, no. No comas ansias porque qué tal si me gusta más aquel. No, no empieces, ¿eh? Un trato es un trato. Ah, ¿verdad? Te felicito. Gracias. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué bueno? ¿Dónde me lleva? Ay, ¿no lo vende? Sí. ¿Cuánto? Diez pesos. Dale. Dale. Los he reunido a todos para ser los partícipes de mi próximo matrimonio. Les parezca o no. Pero, ¿cómo no nos va a parecer, hermanito, si eso es lo que siempre te hemos sugerido? ¿Y se puede saber quién es la afortunada? Claro que sí. Además, ustedes ya la conocen. ¿La conocemos? ¿Qué? ¿La se quedó esperando allá afuera? ¿No seas maleducado? Invítala a pasar, ¿no? No, no, no. Anda por aquí. Bueno, pues, voy por unos refrescos. No, 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 no. Espera, deja que vaya la sirvienta. Pues, sí. ¿Quién es la sirvienta, eh? ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Ay, esta servidumbre! Sí, señora. Vete por unos refrescos. Cómo no, sí, señora. ¿Y tú? Vete por tu prometida. ¿Sí, no? ¡Ay, oye! Por supuesto debe de ser una muchacha muy guapa. ¿Qué? Si ya sabes que Polo siempre ha tenido muy buenos gustos. Claro. Sobre todo tiene que ser de nuestra alcurnia. Puede ser una muchacha de categoría, ¿no? No, que no. Hay que conocerla. Bueno, aquí tienen a mi futura. ¿Pero qué es esto? ¿Una broma? Por supuesto que es una broma, eso no puede ser. No, no es broma. Ella es mi futura esposa. Pero si es una sirvienta. Y está re fea. Óigame. Pues usted no canta mal las rancheras, tío. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Oye, ¿qué guapa? ¡Qué guapa! Así que quedan todos cordialmente invitados. Digo, si quieren ir. Bye. Adiós. ¡Aleza, vieja! Aquí está su ropa vejero. Son colsadas que vendan. ¡El ropa vejero! ¡Aquí está el ropa vejero! ¡Ropa usada que venda! ¡Papel, periódico, maleza, algo de desperdicio! ¡Alguien que me pele! ¡Pelenme, hombre! ¡Que te pele tu mamá! Ya dije que te peleen con agua y viento, hijo de tu... ¡Sí! Ya no me peleen nada. ¡Ay, está muy caliente! ¡Ay, empecé! ¡Eso es mi escuadero de doble raya! ¿Qué pasó? ¿Quieres comer algo o tomar algo? Sí, pídeme un fajo, pero doble. ¿Doble? ¿Qué, te sientes malo? No, ¿por qué? Pues es que sigues viéndote así como achicopalado. Por la mera verdad, sí. Me está llevando la chinilaria. Por la buenotota. ¿Y ahora qué más la necesito? No, no te entiendo. Pues es que mi mujer ya está. Pues no, te va a quedar más que jugar a los dados. ¿A los dados? No sea payaso, sáquese. ¿Entonces qué? ¿No le entras a la planta? No, no sé tocar el sol. Estaba en los tomatitos, muy contentito. Cuando llegó el verdugo a hacer los jugos. Ay, ¿qué tienes? Nada. ¿Sabes lo que me dijo la doctora? ¿Qué? Que sí podemos hacerlo. ¿Sí? Pero a mí no me gusta subir en globo. No, no, no me excitas. No siento nada. No hay reacción. ¿Entiendes? Ahí viene este, mira. ¡Hija! ¿Qué pasó, gato, qué? ¿Encontraste a la chava? No, no la encontré. Pues ojalá la encuentres y no te vuelva a fallar otra vez, ¿eh? ¿Por qué me dices eso? Pues no te prometí una noche de agasajo. No, pues eso sí. Pero a ti todas las viejas te dejan como perro de carnicero. Pues mejor que no la encontraste. Pero qué necio eres, hombre. Ay, ¿no te he dicho que su viejo es narco? Pues sí, pero ya ves cómo está mi vieja. ¿Y yo qué hago? Con este temperamento que tengo, ¿qué hago? A ver, dime. Búscate una mano, amiga, que te ayude, hombre. No, 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 a mí no me veas, ¿eh? Yo paso. No. No, yo también. Yo tengo muchos callos, mano. ¿De veras me quieren ayudar? ¿Por qué no me das la dirección de alguna de sus abuelitas? Ya ves que a las viejitas les tiembla la mano. ¡Chíjate! Te voy a traer a mi padrino. Porque no sea... ¡Pero! ¡Pero! ¡Chíjate! Oye, ¿qué no es la bici del gato? Sí, ¿verdad? A lo mejor ando por aquí comprando ropa usada. Solamente que se haya metido este beneficio. ¡Ah, míralo! ¡Ahí viene! Oye, hermano, ahora que te vengo a seguir medio alegrón, ¿qué tal si nos vamos al Néutlio? Ya es hora del repón. ¿Al qué? Néutlio. Yo creo que ya es hora. Dime un número del uno al diez. ¡El siete! ¿Qué te dije? El siete. ¡El siete! ¿Qué? El siete. ¿Qué quedamos del siete? ¿Siete? El siete. Que el que dije tres antes del diez. ¿Siete? Siete, siete. Quedamos que el primero que dijera el siete, ese pagaba la cuenta. ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! Tú lo pagas, tú lo pagas. Sí, tú lo dijiste. Tú lo haces yo. Qué bueno que te acordaste. Claro. ¿Cómo perdón, doña Changa? No soy doña Changa. Soy doña Chana. Sí, perdón, gracias. Hay la luna vieja. Sí, gracias, muy amable. Bueno. Bueno. Habla Vicky. ¿Eres tu gato? ¿Vicky? Vicky, ¿dónde estás? Estoy aquí en mi departamento. Oye, ¿te acuerdas de lo que te prometí? Sí, lo de la noche de agasajo. Exactamente. ¿Por qué no vienes? Estoy aquí para cumplirte. ¿Te veas? No hombre, pues ahí estoy de inmediato. Es más, si me pudiera ir por el teléfono, me voy. Sí, ahí te veo. Voy rápidamente. Gracias. Ahí tiene. Ay, me lo apunta, doña Chinga. Digo, doña Changa. Digo, doña Chana. Idiota. Uy, qué carácter. Ya, cásese. A veces se le quita la menopausia. Bueno, fijándose bien. Puede ser. Ay, no, gato. Dime, dime si eso no es una verdadera tragedia. En plena noche de bodas, yo emocionada, feliz, el guapísimo. Todo va a pasar por primera vez. Se va a arreglar, se va al baño. Y de repente, ¡pá, cátena! Oigo tremendo zapotazo. Mi vida, ¿qué pasó? Voy corriendo al baño. Abro la puerta y ¿qué crees, gato? Tirado en el suelo, bañado en sangre. Se dio un golpazo en la cabeza y murió instantáneamente. Dime si eso no es una tragedia, si no es mala suerte. No, pues sí. Bueno, pero... Bueno, pero te dejó bien cargada, ¿no? Ay, pues más o menos. Pero mira, finalmente me di cuenta que el dinero no es todo en la vida. ¿No es todo? Pregúntamelo a mí. Ayuda un friego. Pues yo no sé qué voy a hacer. Pero estoy empeñada en tener un hijo a como dé lugar. Ay, pero mira, lo que pasa es que no se puede decir que una mujer esté realizada hasta que no se enamora, se casa y tiene hijos. Bueno, si los hijos son una bendición que manda Dios. Pues sí. Y que yo sepa, solo hay una forma de tener hijos. Bueno, también están los de probeta. Ay, bueno. Pero no se puede decir que eso sean hijos, hijos. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues, la verdad no sé, pero es que necesito... Bueno, si quieres, yo estoy a tu disposición. ¿De veras estarías dispuesto a ser mi pareja a cualquier precio? Vicky, ni me digas eso. Eres el sueño más bello de mi vida. No, bueno, yo lo digo porque el precio podría ser tu familia. Bueno, mira, para todo en la vida existe una solución. Yo estoy seguro de encontrar algo para mi problema. Te lo prometo. Entonces, nunca vas a engañarme con otra mujer, ¿verdad? Ni lo pienso. ¿Me juras que lo nuestro será un amor para toda la vida? Te lo juro. Entonces, te tengo dos buenísimas noticias. ¿Cuál es? La primera, que te amo. Y la segunda, es que por fin soy libre. ¿Libre? Ajá. No te entiendo. Ay, se murió el desgraciado ese de Gerardo. ¿Gerardo? Ajá. Ah, el narco. Sí. Tú... Shh, 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 shh. Ese infeliz. Hoy mismo salió una noticia en el periódico. ¿En el periódico? Sí, mi amor. Mira. Velo tú mismo. Narco muere de sida. El conocido narcotraficante, Gerardo Morales, fue encontrado muerto en un hotelucho de barrio por el sida. Sí. Sí. ¿Eres por sida? Uh-huh. No. ¿Y él tuvo relaciones contigo últimamente? Pues sí. ¿Sí? Entonces te contagió y por lógica yo también estoy contagiado. Se lo dije, mi vida. Que lo nuestro iba a ser un amor para toda la vida. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.